Nuestro amor, tú te olvidaste de nuestro amor Los momentos pasados, todo se olvidó Cuando te llamo no contestas no, no contestas no Y dime cómo te olvido, si yo todavía te sigo En la cama se formó un lío, del cual yo soy testigo Mami dime cómo te olvido, cómo te saco de acá Cómo te saco de mi corazón, tenerte lejos es mi perdición Cómo te olvido, cómo te saco de acá Cómo te saco de mi corazón, tenerte lejos es mi perdición Cómo te olvido más, cómo te saco de acá Cómo te saco de mi corazón, tenerte lejos es mi perdición En la návia, desesperado, desorientado Como un loco más que te ha pasado Cada vez que te veo tú no eres la misma Te pasas jaleando siempre en la pista Te olvidas de mí, te volviste fría Cómo es que un bebé te proban todos los días, no quieres que te diga Si me tienes triste, voy que ni todos los días Pero yo voy a salir de esa vida Y te voy a olvidar como si no hubiera habido esa vida Quédeme mientras se pueda porque cuando te olvide No habrá otra mera y te amo y te extraño Todavía no te olvido, aunque hoy esté perdido Debo decirte que te quiero conmigo Y decirte al oído Nuestro amor, tú te olvidaste Nuestro amor, los momentos pasados tú se olvidó Cuando te llamo no contestas, no, no contestas, no Y dime cómo te olvido Si yo todavía te sigo En la cama se formó un lío Del cual yo soy testigo Mami dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido, ma? ¿Cómo te olvido, ma? ¿Cómo te saco de acá? ¿Cómo te saco de mi corazón? Tener te lejos es un condonaje ¿Cómo te olvido, ma? ¿Cómo te saco de acá? ¿Cómo te saco de mi corazón? Tenerte lejos es mi perdición Cómo te olvido más Cómo te saco de acá Cómo te saco de mi corazón Tenerte lejos es mi perdición Cómo te olvido más Cómo te saco de mi corazón Cómo te olvido más Cómo te saco de mi corazón Tenerte lejos es mi perdición Cómo te olvido más Cómo te saco de acá Cómo te saco de mi corazón Tenerte lejos es mi perdición Cómo te olvido más Cómo te saco de acá Cómo te saco de mi corazón Tenerte lejos es mi perdición Yeah, yeah